El Trabajo del Norte 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 Recuerdo más mi niñez con ella. Todos juegos, risas, porque lo demás de ella era su risa. Todos envolvían con su risa, ella era prácticamente una chica muy alegre. Y yo le tenía mucho cariño a ella. Yo, la verdad, la verdad, le tenía mucho cariño. Decía a mi mamá, mami, yo soy una berraca. Y yo le decía, Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta, yo me paro a las cuatro de la mañana a trabajar y tal. Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta, estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Hasta ahí fue el último día pues que yo la vi con vida. Fue en la noche, me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal. Sí, ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, imagínese que esta muchacha la mataron. Ella está muerta. La mujer se encontraba tendida acá en el piso, ¿cierto? Semidesnuda. La blusa la tenía por encima de los senos y dejaba descubrir todas sus partes íntimas. y además esta mujer se encontraba ya en esta descomposición. Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García y yo le dije, ajá, que sí, ¿qué pasó con ella? Y me dijo, no, que la considero muerta. Y dije, en verdad, ese día se nos derrumbó todo. Pudimos deducir que podías, que la automatización podría haber sido una persona allegada a ella. Y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él. Teníamos que empezar a desvirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó. ¿Usted cree que estaba obsesionado con Ana Rosa? Según lo que Ana Rosa me contaba, sí. Lo único que teníamos de la muerte de Ana Rosa era la sospecha de estas dos personas. Digo, sí, señora. En ese momento sí fui como temor. Él la seguía mucho. Para donde mi hermana agarraba, la seguía. Que incluso mi mamá le dijo que se alejara de él, pues que no... Y yo le di a él que dejara a mi hermana quieta, que ella tenía a su pareja... ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Hay historias de muerte que paradójicamente ocurren donde la vida se abre paso, segundo a segundo, donde la magia está presente y palpita en cada rincón. Y el verde de sus paisajes es tan intenso como la riqueza cultural de toda una región. Entre tanta belleza puede haber tragedia. La que conocerán esta noche nos lleva al departamento del Guainía, en límites entre Venezuela y Brasil. Fue allí, en su capital inírida, donde Ana Rosa García Pérez, una linda joven de 24 años, trabajadora y madre de un niño de 7 años, encontró la muerte. Su caso retó a las autoridades de toda una región y, como nos cuenta Paola Rojas, el macabro hecho aún hoy, sigue en la mente de todos los iniridenses. Así comienza Obsesión Oculta. El 4 de julio de 2020, el imponente cielo de la mágica ciudad de Inírida se vistió de luto. La danza en círculos de un centenar de aves de la muerte anunciaba la tragedia. El escenario es tan majestuosa región, donde paradójicamente la vida brota segundo a segundo. Y la selva se abre paso cada kilómetro, como dueña absoluta de todo lo que allí habita. La víctima, esta hermosa joven, Ana Rosa García Pérez. Era oriunda de Venezuela y un par de años atrás, buscando una mejor oportunidad de vida, había llegado al Guainía. Sin embargo, lejos estaba de imaginar que sería allí precisamente el lugar en donde encontraría la muerte. Ana Rosa Pérez García tenía 24 años de edad. Había llegado sola al Guainía, dejando a su pequeño hijo de 7 años a cargo de su papá. Rosa García es la hermana de Ana Rosa. Todo juego, risa, porque lo demás de ella era su risa. Desde su arribo a Inírida, nunca se quedó quieta. Su obsesión era trabajar para enviarle dinero a su niño. Decía a mi mamá, mami, yo soy una berraca. Y yo le decía, Ana, ¿qué es eso, berraca? Ah, que yo no me quedo quieta. Yo me paro a las 4 de la mañana a trabajar y tal. Yo trabajaba en un restaurante de mesero y ella llegó como ayudante de cocina. Y allí mantuvimos una relación amistosa. Lisandro José Velázquez era su mejor amigo. Ella era muy juiciosa, muy responsable, cumplía cabalidad las normas de nuestra patrona y siempre atenta a hacer cualquier cosa que se le asignaba. Así se fue ganando el aprecio de todos los que la conocían. Yo le tenía mucho cariño a ella. Gloria Marina Burgos era su jefe. Muy juiciosita, ella lo que uno le decía lo hacía y muy sana. Y estas fueron algunas de las virtudes que llevaron a que Gloria Marina, además de pagarle por hacer los oficios de la casa, permitiera que Ana Rosa viviera en esta finca de su propiedad. Ella pues no tenía dónde vivir y que de paso me cuidaba la finca. Allí llegó en un principio sola. Pues yo le dije que si no le daba miedo quedarse allá solita. Digo que no. Como a los tres días me dijo que ella tenía un compañero, que si le hacía el favor y lo dejaba estar allá también. Le dije, no, no hay problema, mucho mejor porque antes pues se acompañan. Se trataba de su novio Javier García Palomar. Ella me decía que el señor era muy bien con ella, que él siempre estaba al pendiente de ella. ¿Ella estaba muy enamorada? Sí, estaba bastante enamorada, según lo que ella me comentaba. Javier era un joven de la región. Buena parte de su tiempo lo pasaba a bordo de una lancha en el río Inirida, vendiendo víveres a las comunidades indígenas que habitan en la zona. Y allí permanecía a veces hasta dos semanas seguidas. Todo en la vida de Ana Rosa parecía estar marchando bien, hasta el 4 de julio de 2020. Ella vino a trabajar y le pregunté que si el fin, que si, que cuando llegaba su marido, él ya se había ido hacía como 15 días, él se había ido por allá. Entonces me dijo ella que este fin de semana. Bueno, ella salió, se despidió de mí, se fue toda contenta. Estaba como feliz porque había comprado sus cositas. Entonces le había enviado una plata al niño a San Felipe. Y se fue en la cicla para la finca. Bueno, hasta ahí fue el último día que yo la vi con vida. Ana Rosa descansaba los domingos, por lo que Gloria Marina pensaba verla de nuevo hasta el lunes siguiente. Y el lunes yo iba al gimnasio y siempre cuando yo llegaba, ella ya estaba haciendo el aseo, preparando el desayunito, así, haciendo las cositas. Cuando yo llegué a las 7, ella no estaba. Pero ese día llovió muchísimo. En Inirida los aguaceros torrenciales son comunes, sobre todo en la mañana. Pero a mí no se me ocurrió llamarla tampoco, porque pensé, no, aquella que va a venir con esa lluvia. Bueno, yo llegué y me puse a hacer mis quehaceres, todo el día pasó, no la llamé. Pues convencida de que como ella estaba con el marido, entonces ella estaba bien. Pero su jefe, Gloria, no era la única que la estaba echando de menos. Asumí que ella también estaba ocupada. Pero en la noche me empecé a preocupar y comencé a escribirle, a llamarla y el celular no tenía señal. Nadie sabía nada de Ana Rosa. Y comunicarse con su novio Javier tampoco era posible, ya que ninguno de sus conocidos tenía su número de celular. La esperanza de todos era que al día siguiente, es decir, el martes 7 de julio, Ana Rosa de alguna forma se reportara. El martes por la mañana fue cuando ya llegué nuevamente y llegué aquí tampoco. Ahí sí me preocupé. Por lo que Gloria mandó a uno de sus trabajadores a buscar a Ana a la finca. Cuando entró el muchacho y me dice, ay, Gloria, pasó algo muy malo en la finca. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, imagínese que a esta muchacha la mataron. Le dije, ¿qué? ¿Pero qué me está diciendo usted? Ella está muerta en la cocina y ya está oliendo. Le dije, ¿cómo? Uy, ¿cómo así? Dios mío, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? Yo me asusté toda, me angustié. Lo único que hice yo fue coger el teléfono, inmediatamente cogí y marqué a la policía. La llamada fue recibida por el investigador de la Sijín del Guaynía, Jonathan Giraldo Flores. Manifestaban que en la finca Villa Gloria de Vía Guamal, un ciudadano, habían encontrado un cuerpo sin vida. Sin tener mayores detalles, el investigador Giraldo y sus compañeros del grupo de criminalística se alistaron para salir hacia el lugar reportado en la llamada. La verdad, pues, sí es bastante impactante, ya que, pues, es una región bastante calmada. La finca Villa Gloria queda aproximadamente a 20 minutos de distancia del casco urbano de Inírida. Hasta allí llegó el equipo forense de la policía. Ustedes no sabían, investigador, ¿con qué se iban a encontrar? Era una sorpresa lo que nos encontramos en este lugar de los hechos. Fue algo aterrador. Yo fui la primera que me abrí el portón y entré derechito a la casa. Y cuando empujé así la puerta de la cocina, el espectáculo que miré fue tenaz. La mujer se encontraba tendida acá en el piso. Se mide desnuda. La blusa la tenían por encima de los senos. Y dejaba el descuidado, pues, de todas sus partes íntimas. Algo de pronto que nos llamó mucho la atención fue que al lado de la pierna izquierda, de la mujer, se encontraban el resto de prendas de vestir, que era la ropa interior, un chor y unas sandalias. Algo que nos llamó mucho la atención fue que estas prendas de vestir se encontraban bien organizadas. Por ningún lado, según el investigador Giraldo, había indicios de agresividad. Con la chapa, en la cerradura no había ninguna violencia. Los cierres se encontraban en perfecto estado, los botones no estaban reventados, todo estaba bien organizado. El motivo por el cual pudimos deducir que el autor material podría haber sido una persona allegada a ella, posiblemente que tuvo acceso a la residencia y que no tuvo que utilizar en su momento la violencia para abusar o tener relaciones con esta femenina. En Inírida no hay seccional de medicina legal. Todas las necropsias se realizan directamente aquí, en el cementerio del municipio, por un médico forense. Y en el caso de Ana Rosa, este perito concluyó que su homicidio se produjo tres días antes de ser encontrada, es decir, en la noche del 4 de julio, y que la causa de su muerte fue asfixia mecánica. Me llaman y me preguntan que si yo era la hermana de Ana Rosa García, y yo le decía que sí, que qué pasó con ella. Me dijo, no, que la considero muerta. Y en verdad ese día se nos derrumbó todo. Mi madre y yo nos vinimos fue para eso, para encontrarnos con ella, y nunca pudimos hacerlo. ¿Quién, con la suficiente confianza, pudo ingresar a su casa y cometer un acto tan atroz? Ella me dijo que el esposo llegaba ese fin de semana, pues, y él no estaba, no aparecía. Pues lo primero que yo pensé es que posiblemente había sido él. Gloria no era la única que empezaba a dudar de Javier. Al notar que pasaron como dos, tres horas y no teníamos razón del esposo. La verdad nos dio curiosidad. Recordemos que según había contado Ana Rosa, su novio Javier llevaba varias semanas río arriba trabajando, y que justo ese fin de semana del 4 de julio, él tenía planeado regresar. De inmediato, los investigadores se comunicaron con los policías del corregimiento de Amanabén, en el Bichada, donde se suponía que Javier permanecía trabajando. Y la misma policía es la que transporta al señor hasta el municipio de Nérida. Al realizar la entrevista manifiesta que desde el 4 de julio se estaban comunicando vía WhatsApp, y ella le manifestó que iba a ir a hacer un chocolate a eso a las 9 y 30 de la noche, y desde ese momento no volvió a saber nada de Ana Rosa. ¿Por qué eso para ustedes era raro, el hecho de que no se hubieran hablado según él durante esos días? Pienso que si una persona tiene una relación y de un momento a otro se comunica, pues lo más normal es que uno se preocupe y empiece a ubicarla, pero según los amigos nunca tuvieron llamadas del señor Javier preguntando por Ana Rosa. Las dudas sobre Javier eran enormes, sin embargo no había aún ninguna prueba contundente para señalarlo de ser el autor del homicidio de Ana Rosa. Teníamos que empezar a advirtuar lo que él había manifestado en la entrevista, que era que nunca estuvo acá en el municipio hasta el día que se le avisó, y que del 4 de julio al 7 de julio que se encontró Ana Rosa siempre estuvo en Amanabén. Pero a falta de respuestas empezaron a aparecer más preguntas y nuevos sospechosos. Al realizar las labores del vecindario del homicidio de Ana Rosa, pues en unas labores manifestaban que habían visto en la portería de la finca donde encontró a Ana Rosa, hablando con un vigilante, la empresa que cuida las instalaciones del aeropuerto. Se trataba de Lisandro Barón, vigilante del aeropuerto de Inirida. La garita donde se ubicaban ellos quedaba muy cerca, aproximadamente a 100 metros de la finca. Según algunos vecinos, con frecuencia veían a este vigilante hablando con Ana Rosa en la puerta de su finca. Incluso, decían algunos de ellos, horas antes de que apareciera muerta. Él además le pidió el favor a ella que le pusiera a cargar el celular. Ella se vio. Lisandro y Ana Rosa se habían conocido meses atrás, y rápidamente la amistad se había vuelto más estrecha. Nosotros establecimos como cierta confianza y eso, y ella me contaba las cosas. En su entrevista, Lisandro aseguró que Ana Rosa siempre le ayudaba con la carga de su celular cuando él estaba de turno. Sin embargo, según el investigador Giraldo, al ser interrogado, negó haber hablado con ella ese sábado 4 de julio, como lo afirmaban algunos vecinos. Estaba ocultando información, no nos quería dar información verdadera, no sabíamos el motivo. Si la persona no tenía nada que ver en el homicidio de Ana Rosa, ¿por qué tenía que mentir? Lisandro insistía en que él había estado en la finca Villagloria el domingo 5 de julio, porque precisamente le llamaba la atención que no había visto a su amiga, y al ver todo apagado, decidió entrar al predio e intentó llamarla. Cuando usted llega, Lisandro, a esta parte de la casa, ¿qué hizo? Me asomó a la ventana, la llamó varias veces por el nombre de ella, di la vuelta en L, le toqué hacia la pieza, yo me iba a ir y me percató de que la puerta a la cocina estaba semiabierta. Yo me dirijo solamente a cerrar solamente la puerta, yo en el momento pensé de que pronto ya se había ido, y dejó la puerta medio trancada. En ese momento, pues, iba a abrir la puerta a la cocina, cuando sale un gato, hace un estruendo, en ese momento el corazón se me pone a mí, y dije yo, no, más bien me voy porque levanté a un vecino y dice que yo estaba, pues, irme erodeando. Recordemos que precisamente en la cocina fue asesinada Ana Rosa, y para el investigador Giraldo, era demasiada casualidad que Lisandro admitiera haber recorrido la finca buscando a su amiga, pero que según él, justo no hubiera podido entrar a la cocina, porque un gato lo asustó. Teníamos por un lado el señor Javier, ya que la pareja sentimental, nos parecía extraño que siendo la pareja sentimental y no se comunicara con ella, casi tres, casi cuatro días. Y por el otro lado el vigilante, nos ocultó que el día que él perdió la vida Ana Rosa, estuvo hablando con ella en la portería de la finca. ¿Realmente el asesino sería alguno de estos dos hombres? Había una sola forma de descubrirlo. Registro detallado de llamadas. Es decir, el investigador Giraldo debía revisar el registro de cada una de las llamadas y mensajes entrantes y salientes cerca de la finca Villagloria, el día en que Ana Rosa fue asesinada. Ocho, quince días aproximadamente que llegara la respuesta de las empresas de telefonía celular. Tiempo en el que Javier o Lisandro podían irse de inigua. El investigador Giraldo tenía un gran reto. Descifrar el misterio y saber quién había asesinado a Ana Rosa. Nada parecía indicar que ella tuviera enemigos o problemas en Inírida. Por eso los ojos del investigador de la Sijín estaban sobre su novio Javier y su amigo Lisandro. Ya regresamos. El tiempo pasaba y las autoridades de Inírida temían que las posibilidades de descubrir quién había asesinado a Ana Rosa García en la finca en la que vivía se desvanecieran. El lugar donde fue hallada es alejado y no habían testigos presenciales de este homicidio. Pero los agentes de la Sijín tenían una herramienta muy útil, una forma de rastrear qué números telefónicos habían sido usados en la finca Villagloria el día y la hora exactos de la muerte de esta joven. ¿Será que alguno coincidía con las líneas telefónicas de Lisandro o de Javier? Así continúa esta investigación de Paola Rojas. Obsesión oculta. Es difícil creer que alguien que uno quiere tanto y le toma cariño y que de la noche a la mañana se lo quiten. El 4 de julio de 2020 la muerte llegó a Inirida. En sus calles no se hablaba de otra cosa más que del aterrador crimen del que fue víctima Ana Rosa García Pérez. Su cuerpo fue hallado en la cocina de la finca donde vivía. Lo primero que observamos nosotros la femenina semidesnuda en ese momento se empieza a hacer la inspección técnica cada vez con los compañeros de criminalística. Al realizar la inspección técnica se encontró la casa revolcada. Cuando el investigador Jonathan Giraldo y el equipo forense de Inirida inspeccionaron la casa hubo varias cosas que llamaron su atención. Y encontrar los panties y el chorro que al parecer fueron los que le quitaron a ella muy bien organizados. Pensamos desde el principio que pudiera haber sido alguien allegado que tenía algún sentimiento hacia esta femenina. Los investigadores de la Sijín no eran los únicos sorprendidos con este brutal asesinato. Inirida es un municipio muy tranquilo en el que las muertes violentas son bastante escasas. En todo el año pasado en 2020 se registraron apenas cuatro homicidios por lo que el hecho de que esta mujer apareciera muerta en su finca prendió de inmediato las alarmas en la ciudad. En Inirida entonces todo el mundo estaba sorprendido con lo que le había pasado a Ana Rosa. Sí, en todos lados por las redes por los comentarios en pasillos en restaurantes siempre por donde uno pasaba se comentaba algo. En el radar de las autoridades estaban dos hombres el primero Javier García Palomar novio de Ana Rosa. que decía que a media hora de estar en el municipio de Inirida no había no se había venido acá a verificar qué estaba pasando con la esposa de él pues si ya una pareja ya una relación pues no es muy común que pase eso. Y aunque aparentemente se mostraba preocupado él sí tenía mucho sentimiento por su flaquita porque él le decía su flaquita. La desconfianza de los allegados de Ana Rosa era generalizada. Llegó a pensar que eso que él le decía de pronto era una excusa para evadir la atención de las autoridades la sospecha que tenía encima. Sí, claro en algunas veces uno siempre tiene que dudar y en algunas veces a mí me dio dudas y pensaba yo también pensaba puede ser que está haciéndole creer a uno lo que no es. El segundo Lisandro Barón uno de los vigilantes del aeropuerto de la ciudad y quien según testigos estuvo en la finca Villa Gloria el día en que fue asesinada Ana Rosa. Y con el vigilante pues la única última persona pues que había visto salir esta persona de la casa lo que nos manifestó que había estado ingresado a la casa y que no la había visto y que había revisado en todo el lado y donde efectivamente estaba el cuerpo sin vida no quiso entrar. La misión del investigador Giraldo era descubrir si Javier o Lisandro estaban mintiendo y comprobar si alguno estuvo en la finca el día del homicidio. No encontramos testigos presenciales era una zona rural donde no había mucha frecuencia de personas motivo por el cual adoptamos realizar labores técnicas con el fin de verificar qué resultados nos podían arrojar. Una labor nada fácil. Durante días Giraldo permaneció frente a la pantalla de su computador buscando entre cientos de números de teléfono. Exactamente ustedes con esos análisis técnicos ¿qué buscaban? ¿qué pretendían encontrar? Queríamos establecer qué personas pudieron haber estado en esta jurisdicción. Esta técnica se conoce como análisis CDR y entrega información precisa sobre qué personas pasaron por un lugar gracias al registro que dejan sus números de teléfono en las antenas presentes en la zona. Y tras casi 15 días de interminable trabajo En ese momento nos llevamos una gran sorpresa ¿Cuál sorpresa? Encontramos que hubo un número de teléfono que estuvo que estuvo en este lugar de los hechos antes durante antes y después de la muerte de la señora Ana Rosa ¿Pero ese teléfono coincidía con el número telefónico o de Javier o de Lisandro? No señora este número de teléfono no coincidía con ninguna de esas dos personas que teníamos en un inicio como indiciado. Es decir Lisandro y Javier estaban diciendo la verdad Pero si Lisandro y Javier no fueron los asesinos de Ana Rosa entonces ¿Quién fue? En ese momento ustedes vuelven a quedar en ceros en el caso Prácticamente en cero Saber quién era el verdadero asesino no era tarea fácil ya que el número de teléfono que aparecía en la finca Villa Gloria el día y hora de la muerte de Ana Rosa no estaba registrado a nombre de nadie Esto aparecía a nombre de una empresa una empresa que compra muchísimas cincares y ya después la revende La investigación estaba como en un principio sin nada y mientras tanto los familiares y amigos de Ana Rosa clamaban justicia Con el paso de los días el misterio por la muerte de Ana Rosa y la obsesión del investigador Giraldo por descubrir quién había sido su asesino se volvían cada vez más grandes tan grandes como el caudal del imponente río Inírida ubicada a tan solo unos minutos de la finca Villa Gloria donde había sido hallada muerta esta joven Cada vez había más preguntas ¿Será que Ana Rosa tenía algún problema o enemigo que los investigadores desconocieran? ¿Ella era una persona de problemas? ¿Usted sabía si tenía líos con alguien? No nunca me comentó que alguien se metió con ella que tenía peleas con otras personas o mujeres no nunca Ella no baila no bailaba no era mujer que tomaba no era mujer de pelea ni era mujer de malas cosas sino lo de ella era una divina risa vamos para allá vamos para acá no te chantes la palabra de ella le decía a mi mamá mami yo soy una verdad sin embargo pasadas tres semanas de este atroz crimen cuando más oscuro se tornaba el panorama de nuevo apareció una luz de esperanza nos contacta una mujer quien manifestó que tenía información valiosa para darnos referencia a la muerte de la señora Ana Rosa manifiesta que no quería ir a instalaciones policiales ya que tenía por su vida ¿Quién sería esa mujer misteriosa que decía saber la verdad sobre la muerte de Ana Rosa? La repentina declaración de una mujer estaría por cambiar el curso de este caso los investigadores de la Sijín se preguntaban ¿Quién sería esta mujer y por qué decía tener información hasta ahora desconocida? No se vayan ya regresamos Tres semanas después del atroz hecho de Ana Rosa García los investigadores de la Sijín de Inirida recibieron una extraña llamada una mujer que exigió anonimato ella decida tener información valiosa y relacionada con este crimen el investigador Jonathan Giraldo y sus compañeros estaban a punto de descubrir una verdad que los dejaría sorprendidos así concluye esta investigación de Paola Rojas obsesión oculta durante casi tres semanas los hombres de la Sijín de Inirida recorrieron el camino equivocado pensaron que entre Javier García Palomar y Lisandro Barón estaba el asesino de Ana Rosa pero no fue así el análisis CDR que buscaba establecer qué números telefónicos estuvieron en la finca Villagloria el sábado 4 de julio en horas de la noche demostró la inocencia de su novio y su amigo efectivamente estas dos personas nunca han sido en el lugar de los hechos sin embargo cuando la verdad parecía estar más lejos un testigo inesperado apareció se trataba de una amiga muy cercana de Ana Rosa ¿qué les dijo ella? ¿qué les cuento? manifestó que sospechaba totalmente la expareja sentimental de Ana Rosa la expareja de Ana Rosa por primera vez las autoridades se enteraban que había existido una relación antes de la de Javier el rastro buscó a esta mujer accedió a hablar con nosotros pero pidió que ocultáramos su identidad porque teme por su vida cuando hoy me dijeron la flaca está muerta yo me quedé ¿cuál flaca? pues la flaca la flaca y yo o sea ¿cómo así? ¿usted sospechaba de alguien? sí ¿de quién? de Alex ¿quién era Alex? era la expareja de ella según esta mujer se trataba de Alexander Matiz Gómez ella empezó a contarme que él era celoso que él era posesivo que él era grosero que la golpeó era una relación como muy tormentosa Ana Rosa y Alexander habían sido pareja pocos meses a principios de 2020 y al indagar entre los amigos de Ana Rosa el investigador Giraldo confirmó que la joven vivía asediada por Alexander ¿en algún momento Ana Rosa le llegó a decir que sentía temor por su vida? sí sí en ocasiones porque él la seguía la seguía mucho y la acosaba la llamaba de otros teléfonos o sea para usted él era el único que hubiera podido hacerle daño a Ana Rosa sí algo me decía que sí yo la escuché un día hablando por teléfono y hablaba con un hombre y ella le decía por favor no me trate mal y no y ya no me busque más yo ya no quiero nada con usted cada vez eran más los indicios que perfilaban a Alexander Matiz como el asesino de Ana Rosa él la seguía mucho para donde mi hermana agarraba la seguía que incluso mi mamá le dijo que se alejara de él y yo le dije a él que dejara a mi hermana quieta que ella tenía su pareja usted porque estaba tan segura de que el asesino de Ana Rosa había sido Alexander porque en el círculo de amigos que digamos que conocíamos a los dos él a una de ellas le dijo que días antes de que la encuentre muerta de que él se quería matar entonces cuando nos supimos la noticia empezamos a hablar entre todos y todos coincidíamos de que era él porque claro porque él estaba tan desesperado cuando ustedes tienen ese nuevo nombre Alexander que es una nueva pieza en todo este caso logran confirmar si ese número telefónico que les aparecía que había estado en este lugar en el momento en que ella fue asesinada le correspondía a este hombre Alexander si señora en medio de la diligencia de entrevista a esta persona nos suministra el número telefónico de Alexander por sorpresa era el mismo número de teléfono que a través de las actividades técnicas por parte de policía judicial fue el que estuvo en lugar de los hechos antes, durante y después ya no había duda para el investigador Giraldo Alexander tenía muchas explicaciones que dar esta persona el día 7 de julio el mismo día que se encontró Ana Rosa cambió de número celular el reto entonces era saber dónde estaba lo primero que el investigador Giraldo hizo fue ubicar a los amigos de Alexander uno de ellos era un mototaxista de la región cuyo testimonio fue decisivo el día martes 7 de julio del 2020 me llamó y me dijo que lo recogiera a las 7 am donde la actual compañera sentimental durante el recorrido del puerto Alexander me pregunta cuánto tiempo se demora en borrarse las huellas de los dedos de la mano de una persona y me mostraba la yema a los dedos pero eso no fue todo también manifiesta esta persona en la entrevista que Alexander pasado unos días pasado como cuatro o cinco días de haber encontrado a Ana Rosa lo llamó y de forma amenazante le dijo que si en el pueblo llegaban a preguntar por el que manifestara que no sabía nada de él que nunca lo había visto y que lo único que sabía era que estaba para el lado del río algo también pues que el señor pues le dio miedo el testimonio del mototaxista amigo de Alexander no solo fue clave para afianzar las sospechas en su contra sino que le entregó a los hombres de la Sijín datos para su ubicación está viviendo en la comunidad El Porvenir de acá del municipio de Iniria un resguardo donde el ingreso se logra únicamente con permiso de la guardia indígena ¿cuánto tiempo demoraron esas labores de campo para identificar si él estaba en la casa? Aproximadamente cinco o seis días hasta que por fin el permiso llegó la madrugada del primero de agosto de 2020 Ingresamos a esta residencia donde se registró toda la casa encontrando al señor Alexander escondido debajo de una cama con poco de cobijas encima y matriarizando la orden de captura por el delito de feminicidio ¿Qué dijo él en ese momento? Manifestó que estábamos equivocados que no sabía por qué lo estábamos capturando pero su estrategia de negación duró poco con lágrimas manifestó que efectivamente se había asesinado pues a Ana Rosa pues que se encontraba obsesionado con ella y que lo único que recibía de ella era groserías era lo único que recibía de parte de ella indiferencias y que la verdad no pensó que eso lo había hecho en un medio de rabia rabia que hoy lo tiene tras las rejas estamos frente a una conducta catalogada de suma gravedad y ampliamente repudiada al aceptar cargos Alexander no fue sometido a un juicio su sentencia fue impartida por el juzgado tercero de Inírida el cuerpo de la víctima da cuenta de la gravedad de los hechos inclusive puede hacerse elucubraciones de una posible violación la hazaña con que actuó esta persona resulta obvio e inclusive puede decirse desprovista de toda proporcionalidad racional y fue condenado a 19 años de prisión estamos frente a una persona que no puede comportarse en sociedad Alexander fue recluido aquí en la única cárcel con la que cuenta Inírida entonces claro sentí un alivio la familia de ella sintió alivio porque se supo quién fue cómo fue él cuando lo capturaron y eso él dio testimonio que cómo la mató por qué la mató y entonces ya se pudo esclarecer todo y se pudo descansar un poquito ella no se merecía eso y ninguna mujer se merece eso el pasado 4 de julio se cumplió un año de la muerte de Ana Rosa al final no pudimos ni siquiera ir al sepelio de ella porque casualidad que estaban en plena pandemia no pudimos su cuerpo reposa en esta tumba solitaria como fue su paso por el principal puerto del Guainía como que se murió como un animalito ahí da como rabia impotencia de así amarla y fue el que la mató como tampoco la olvidará el investigador Jonathan Giraldo la gran mayoría de nuestros funcionarios tenemos hermanas tenemos madres hijas y la verdad se nos convirtió en algo también muy personal una tragedia enmarcada en este mágico telón de fondo me duele muchísimo porque esa muchacha gozaba de un aprecio muy grande de mí y sin duda dejó lecciones imborrables en todos quienes la conocieron la lección que le deja a uno es que uno tiene que ver las personas con quien uno comparte usted cree que si Ana Rosa hubiera denunciado a tiempo los acosos de los que venía siendo víctima quizás hoy estaría con vida mujer que se sienta acosada o maltratada debe hacer una denuncia en ese momento fue Ana Rosa hoy o mañana puede ser otra mujer que se ha deten que se ha deten que se ha deten a la luz de los acosos que se han deten a la luz